La violencia digital es una práctica que atenta contra la vida, dignidad, privacidad e intimidad de las personas. Aunque existen muchos tipos de violencia digital, uno de los más recurrentes es el ciberacoso. Y las situaciones más frecuentes que experimentan las mujeres de México son insinuaciones, propuestas sexuales, recibir contenido sexual y mantener contacto con identidades falsas. Dos de cada diez mujeres en Chiapas que usan Internet han padecido ciberacoso. Además, el Estado registra el mayor porcentaje de mujeres que experimentaron contactos mediante identidades falsas, con 43.5%, de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso 2022 del Inegi. Sin embargo, sí hemos tenido una baja del 2023 al 2024 bastante considerable, comparada con años anteriores como lo fue 2017, 2018, que eran delitos que teníamos números muy altos, principalmente en fiscalías como la Fiscalía de la Mujer, se tenían muchas denuncias como son delitos contra la privacidad sexual, es decir, las fotos íntimas. El hecho de que sea sancionada una conducta, pues sí puede haber una disminución, esa parte de prevención. Sin embargo, hemos notado que lo que respecta a las fotografías íntimas han migrado a canales más cerrados, es decir, anteriormente hacían la divulgación en redes sociales como Twitter, que realmente Twitter permite la pornografía de adultos, pero hemos visto que migran a grupos cerrados como lo es WhatsApp, Telegram, donde también hemos recibido reportes de la existencia de esos grupos. Ahí, obviamente, habría que identificar quién es el administrador o quién está difundiendo contenido de alguna persona, tener esa información, es decir, esa evidencia, si lo quieren llamar así, y con eso pueden presentar su denuncia. El uso de la inteligencia artificial ha incrementado la violencia digital y los ciberdelitos. Las nuevas tecnologías como lo es ahora la inteligencia artificial ya se está viendo, no hemos tenido conocimiento en concreto en Chiapas, pero sí en otros estados, incluso otros países de Sudamérica, que están haciendo fotografías no consensuadas, es decir, con estas tecnologías pueden crear un desnudo falso. Mencionar que si bien la fotografía no es real, pueden toparse con esa situación, la propia ley para una vida libre de violencia de las mujeres y sobre todo la ley Olimpia contempla esa parte de que si las fotos son manipuladas o simuladas, también se configura algún delito en esa situación, lo importante es que denuncien. En caso de ser víctima de violencia digital, las autoridades solicitan a la ciudadanía presentar las denuncias correspondientes. Realizar la denuncia porque dentro de todas las facultades que tiene el Ministerio Público también está girar patrullajes preventivos en el domicilio, en lugar de trabajo de una persona afectada, entre otras situaciones. Sugerirles que cuidemos la privacidad de nuestras redes sociales. A veces realmente por querer tener N cantidad de amigos, por ejemplo en Instagram, pues dejamos abierta nuestra cuenta, toman una fotografía y pues de esa fotografía pueden hacer un fotomontaje o utilizar inteligencia artificial y se va detonando otro tipo de delitos. Recordarles, cuidar la privacidad sobre todo. Y ya que van a realizar una denuncia, es importante identificar la URL. ¿Por qué? ¿Qué es la URL? Por ejemplo, Instagram.com, el nombre del usuario. Facebook.com, el nombre del usuario o los caracteres que ahí aparecen. O si es un contenido, como puede ser una fotografía, igual identificar toda la dirección electrónica. Porque la información es muy volátil, puede ser que la reporten y se eliminen. Aunque quieran seguir el procedimiento, pues nos complicaría tanto a nosotros como al Ministerio Público pues acreditar el hecho que existió alguna conducta delictiva. Con imágenes de Samuel Revueltas, para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.